Con la ruta de mi guanochiri Ay, ay, ay Siempre con Fernandito Mariscal Pacheco Y dice ¡Eso! 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 Vamos Giovanna Fernández Nos dice que Sí, ahorita vamos a solucionar Ahí Saludos para Casihuamán Inga En Santa María Y para toda la mancha que está ahí Familia Casihuamán Inga Así También saludo para La amiga Josevia Flores ¡Eso! 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 ¡Laura Napangiste! Así ¡Eso! 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 ¡Sí! 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 Gente de Villa Salmador En Sonsí A los amigos de Pamplona La familia curia Nos dice Para María Quispe ¿Y dónde está la mancha de tuna? La gente de Tupicocha con mucho cariño Y nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Ay, ay, ay! Así Y arriba ¡Ay, ay, 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 ay! Para Lucila, para Marlín Yaujipoma con mucho cariño Marlín Yaujipoma Arriba, baila, 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 baila Y arriba las manos ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí, 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 sí! Y el cariño para ayer son Palomares, con mucho cariño También para Lito Espejo, gracias Para Irma Luz Ingalpino ¡Ah, está bonito, no dice, eh! Está bien, está bien Hermoso chichigo, ¿no? Saludos también para la mamita Norma Cisneros Y para su hermana Vanessa Pomacaca Y para la tía María de la Cruz Cisneros ¡Oye! 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 ¡Así! Y para toda la madrecita de San Pedro de Huancayre ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Y dónde está la familia Villalobos? ¡Cispe! ¡La gente de Mala! ¡De arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Y baila, 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 baila! ¡Gosa, goza, 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 goza! Y como dice por ahí ¡Bailando, bailando! ¡Arriba! ¡Sí! 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 Y otra vez ¡Arriba! ¡Sí! ¡Los brazos! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Sí! Y otra vez ¡Sí! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gosa, dos! ¡Sí! ¡Y nuevamente! ¡Así! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Gosa, dos! ¡Sí! Y la gente del Aguaitambo ¡Con cariño! ¡Golando! ¡Eso sí! ¡Feliz día, mamita! Te dice Fernandito Mariscal Pacheco ¡Para ti!